Un día nuestra gran novela de escribir y revivir en un libro de rosas En cada hoja un juramento temblará y ahí estará tu carita hermosa Pobre será mi prosa, más habrá tu encanto ¿Por qué yo pondré tus lágrimas en los pétalos de la más bella rosa? No, ni una sombra angustiosa, más sólo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela de escribir y aquel vivir con sal de vacaciones Las ilusiones quiero bien compaginar y la ofrenda de un amor de leyenda Y será emblema sincero el trinar de las aves Y el primer yo te quiero leve, cubar arpegio suave No, ni una sombra angustiosa, más sólo tan bellas cosas Un día nuestra gran novela para abrir, para revivir su más bello pasaje Tras de soplar a todo el polvo que gustó Y oler a él, los dos leiremos Para sentir esa gran pasión Eterno amor Eterno amor Los dos escribiremos Y a los dos libros Y a los dos libros Y a los dos libros ¿Por qué yo voy a salir? Gracias.